Y su tía nos acompaña, Mirta Ruiz, que es la mamá, y Mariela Ruiz, que es su hermana, la tía. ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por compartir su caso con nosotros. Buenos días, este joven Martín. Buenos días y gracias por poner este interés en el caso de mi hijo nuevamente, señor. Es lo menos que podemos hacer por ustedes. Cuéntenos, ¿en qué situación se encuentra su pequeño ahora? Señor, mi hijo está cuadrapléjico, está por una hipoxia cerebral que hizo por una negligencia del señor Martín. Porque mi niño entró por una operación de una traqueoplastía, pero a mi hijo lo operan el 11 de septiembre del año pasado y no lo mandan a UCI o intermedios porque mi hijo salió con un tubo por la nariz. Él tenía un tubo para que respire porque le tenía la garganta operada. Él tenía una operación acá y le pusieron un tubo para que pueda respirar. Ellos, señor, ellos deberían haberlo mandado a mi hijo. Mi hijo era un niño pediátrico de 7 años. Lo mandaron de frente a cirugía de tórax, donde están todos los adultos, donde están los señores de edad, donde están mal del pulmón. Lo mandaron a mi niño a la cama de cirugía de tórax, a la cama 10. Pero mi niño debió haber pasado a UCI o intermedios, o al menos una máquina que le esté rastreando sus signos vitales, para que mi niño, cuando se pone mal o se esté saturando, la máquina te avise que él estaba mal. Pero él no tuvo ni una máquina. Todas las máquinas eran unas máquinas que se ponen el dedo viejita, que la sacaban un ratito, lo miraban y lo sacaban. Mi hijo empezó a hacer paro, señor. Y nadie, no había nadie. El siguiente día mi hijo hace paro a las 5 de la tarde. Y no había nadie, señor, que le auxiliara. Lo que sucedió entonces fue que el oxígeno dejó de llegar al cerebro por un periodo prolongado de tiempo. Sí, porque no había médicos que le auxilien en el momento a mi hijo. Mi hijo hizo paro, se le destruyó el tubo, por el cual estaba respirando. Mi hijo nos avisaba, le llamé a la enfermera. La enfermera vino a verlo, pero con ella no pudimos hacer nada, porque nosotros estábamos en el cuarto piso, hasta que venga el médico de segundo piso de los que son de UCI. Lo estamos viendo en imágenes a su pequeño, que son las fotografías que además ustedes han traído. Lo vemos de pie, lo vemos sonriente. Sí, él estaba estudiando, tengo certificado de estudio, mi hijo estaba estudiando. Yo lo saqué para que mi hijo mejorara su vida. Y ahora lo vemos cuadrapléjico. Cuadrapléjico, mi hijo no habla, no mira. Ya no es el niño que era, un niño feliz, alegre. ¿Qué le dijeron los doctores? ¿La operación fue exitosa, pero luego en la recuperación vino el problema? ¿O hubo algún inconveniente durante la operación? No, la operación fue, lo operaron, salió bien. Supuestamente mi hijo, la operación está bien hecha, no te preocupes, va a estar bien. La negligencia fue, señor, en el posoperatorio. No cuidaron a un niño, que es un niño pediátrico, él le había pasado a bucio o intermedios. A él lo mandaron de frente a una sala de adultos. En esta sala de adultos no había ni una máquina que lo resuelva, porque toda operación son 72 horas de riesgo, todos sabemos eso. ¿Y qué le han dicho los doctores sobre esta situación cuando usted les reclamó esta supuesta negligencia? Que no, que eso pasa, que eso pasa también, que es normal, que hay pacientes que pasa este problema. O sea, para ellos es normal, que ellos siempre van a querer sacar cuerpo, señor, pero no es así. Recordemos su caso, señora Mirta, su hijo ingresó luego de una campaña que usted inició, además, para que se opere la garganta, el tracto respiratorio, porque él tenía problemas para respirar. Él ingresó con toda la ayuda que le dieron, usted estaba realmente esperanzada en que su hijo se recupere totalmente y tenga una vida normal y 72 horas de la operación sucede esto. No, ni siquiera a las 24 horas, señor Ripley, ni siquiera a las 24 horas, porque lo operaron un día 11, el día 12 se separó mi hijo. No había nadie que lo auxilie, no había nadie más que yo y la enfermera. Yo me he puesto a gritar, cuando he gritado, me he ido a las demás enfermeras a ayudarnos, hasta que vengan los de UCI, de pediátrica auxiliar a mi niño. Mi niño ha hecho una hipoxia cerebral. ¿De qué hospital estamos hablando? En Almenara. ¿En Salud? En Salud. ¿Él tenía los gastos cubiertos? ¿Requería de comprar algo que en el Salud no se lo estaban brindando? No, no, en ese momento no, en ese momento todavía no, porque supuestamente nosotros nos pasamos toda la huelga médica ahí y entonces ellos lo operaron. Después ya vino, cuando hizo el paro mi hijo, es lo que yo, él le prometieron, señor Martín, vengo a este programa, por favor, a su programa, gracias, una vez más le agradezco. Porque ellos dijeron que a mi hijo, la doctora Bafigo fue, se tomó fotos con mi niño y dijeron que le iban a mandar a mi hijo a Cuba para que lo rehabiliten, porque acá en Perú no hay instituciones o hospitales, especialistas neurológicos, especialistas en estos problemas centrales, no hay. Estamos viendo unas imágenes de usted, señora Mierdo. ¿Usted trabaja como cobradora de combi? Sí, yo trabajaba como cobradora de combi, no puedo ni trabajar porque estoy 24 horas el día con mi niño. Si he venido acá, le he tenido que dejar con mi niño de 14 años para poder acá venir y reclamar y pedir, por favor, que lo ayuden a mi niño. Mi hijo necesita ayuda, él solamente quería mejorar su vida, no dejar, no que lo dejen de esta manera, tan cruel, abandonado. Le han prometido férulas para su mano y su pie hace un año, un año ha pasado, ni una férula de mano y pie, a mi hijo se le han torcido los pies, se le están torciendo las manos. ¿Quién le hizo esa promesa, señora Mierda? Ahí la doctora Miyazato de Salud, ahí está la doctora Bafigo, porque ahí estaba la doctora Bafigo, le prometieron sida neurológica, le prometieron colchón para que no se escale su cuerpo, pero ninguna de esas promesas ha sido cumplida. Yo, la doctora Bafigo hace poco ha ido al hospital este donde está mi hijo, yo le dije, doctora, por favor, acuérdese de las férulas, has pasado un año y no le dan las férulas, no te preocupes hija, no te preocupes, ya lo vamos a, encárguese de esa problemática hasta ahorita. ¿Usted siente que esas promesas las hicieron solamente para las cámaras, para tranquilizarla de momento, nada más? Sí, nada más, solamente para hacerme sentir bien y nada más, pero nunca han cumplido. Acá tengo otra vuelta a las recetas, que nuevamente hace un año lo hicieron, ahora una vez más me han hecho hacer, ahora esperaré un año más para que le entreguen las férulas de mano y su pie de mi hijo, miren su mano y su pie de mi hijo, están ahí las fotos, yo no miento, así están su mano y su pie de mi hijo. Lo estamos viendo. Gente indolente, señor, yo no sé. Aquí lo estamos viendo en buenas condiciones y más abajo en las fotografías que usted también trae. No sé por qué son tan indolentes con mi niño y mi niño no les hizo nada. Señora Mirta, dígame, por lo que ha conversado con especialistas, ¿es posible revertir el estado actual de su hijo? Con especialistas, para el problema que él tiene, puede avanzar mi hijo, señor. No sabemos cuánto, un poco, mucho, pero él necesita ayuda neurológica especializada, no que lo muevan las manos y los pies nada más. Él necesita especialistas neurológicos en problemas centrales, señor. ¿Y esa ayuda la dan aquí en Perú o tiene que viajar necesariamente? No hay acá en Perú, no hay, señor. Porque nosotros pedimos, porque había un caso de un niño que se fue a Cuba y vino rehabilitado, entonces nosotros pedimos, por favor, que mi hijo se vaya y dijeron que sí. Yo tengo los documentos acá, cuando mi hijo han hecho, no hemos hecho los documentos para que mi hijo viaje. Pero estas personas del seguro, de la central, de la autora del fijo de la central, dicen que lo paran rebotando. Son tres veces que me han rebotado los documentos porque dicen que tienen que poner un porcentaje, los médicos, de cuánto se puede recuperar mi hijo. Señor, yo le digo a usted y le digo a ustedes... Es decir, por un tema burocrático, perdónenme que la corte... Sí, yo viaja mi hijo hace un año, dicen que mi hijo tiene que poner un porcentaje. Ustedes, ¿cómo pueden saber cuánto se puede recuperar una persona? Uno no es Dios para adivinar cuánto se puede recuperar. Uno debe dar la ayuda y depende de lo que se recupere, no importa, pero se le da la ayuda a ese niño. ¿Cómo uno puede poner un porcentaje? No, por eso un porcentaje no lo mandamos. ¿Cómo pueden ser tan indolentes? Son mujeres, hombres, son padres, madres. El cargo dura un poco, eso pasa. Pero la ayuda y la ayuda que tú haces a un niño, eso te queda en el corazón para siempre. Señora Mirta, usted le reclama a ellos porque también son ellos madres y padres. Usted es la que mantiene ese hogar, ¿verdad? Sí, señor. Usted es madre y padre para su hijo. Sí, su papá lo abandonó, señor, cuando tenía dos años. Yo tengo un juicio también con este hombre. Pero, señor, yo como sea le saco adelante a mis hijos, yo solamente quería mejorar la vida de mi hijo. Yo solamente quería que mi niño estudiaba. Yo tengo fotos de su colegio, de su promoción. Él estaba estudiando. Yo lo saqué para que mi hijo mejorara su vida. No para dejarlo de esta manera tan fea, señor. Mi hijo no se merece. Mi hijo ha sufrido mucho. Él no se merece quedar así. Claro que no, señora Mirta. Claro que no. Y su voz de reclamo tiene que ser escuchada. Por favor, señor, no es un daño. Nosotros vamos a respaldar. Yo le he dicho personalmente a usted como cinco veces. Le he correteado. Le he pedido como madre. Mamita, tú eres madre. Ayuda a mi niño. Usted en este momento, me mencionó hace instantes, que no trabajaba. ¿Cómo se está manteniendo ahora? ¿Cómo está ayudando a su hijo en las cosas que tiene que comprarle? En el día a día, en la comida. Señor, yo hago polladas en el colegio, a mis vecinos, a veces mi familia. Trato de solventarme así porque yo no puedo dejar mucho tiempo a mi hijo. A los médicos les consta. Yo vivo prácticamente en los hospitales. He hecho polladas también en el hospital para repartir, cuando he podido repartir, para poder solventarme. O a veces es una caridad de alguien que me done un pañal y me donan pañales. Porque mi niño no tiene cremas. Él usa paños húmedos, cremas. Todo usa, señor, y bastante él usa. Él usa, porque es un niño grande, él ya ha crecido, va a cumplir nueve años. Mi hijo entró con siete años a este hospital. El dos cumple nueve años. El dos va a cumplir nueve años, mi hijo. Él solamente quería operarse, irse a mi casa. Él no quería vivir así. Mire cómo está mi niño, no se merece esto, señores, por favor. Ayuden a mi hijito, por favor. Yo como madre le pido. Nosotros vamos a darle, señora Mirta, toda la ayuda posible. No le escucho a mi hijo su voz. Mi hijo hablaba. Él me decía, mamita, te quiero. Mamita, te amo. No le escucho la voz a mi niño hace tiempo. Por favor, señora Bafigo. Señora la pastor. Por favor. Usted está en sus manos. Ustedes, por favor. Que mi hijo salga. Que mi hijo se recupere. Por favor. No pongan un porcentaje de vida. Nadie sabe. Ustedes no son Dios. No son Dios para saber cuánto se puede recuperar una persona. Es increíble, señora Mirta, que por un tema burocrático, por un tema de papeles, por un sello más o un sello menos, no puede atender a su hijo. Un año lo rebotan los documentos a cada instante, señor. No, no tiene razón de ser. Señor, por favor, señor Martín. No tiene razón de ser. Ayuden a mi hijito. Por favor. Dios le doy gracias al señor Gastón, que una vez nos hizo el reportaje. Entramos a este seguro, señor. Pero yo me arrepiento. Gastón Gaviola, para punto final. Sí. Ellos nos ayudaron para entrar a este hospital pensando que mi hijo iba a mejorar su vida, señor. Pero mire cómo me lo han dejado. Gente indolente, gente malvada. Un año, señora. Mi hijo lo han tenido abandonado en el cirugía de tórax. Yo cuánto le he reclamado a todos, señor. Le he reclamado para que a mi hijo le den atención. Lo ayude. ¿Cuántas veces en este año usted ha vuelto a recurrir a la misma gente? ¿Les ha pedido por favor que atiendan a su hijo? ¿Les ha pedido que lo escuchen? ¿Cuántas veces, señor? Yo me he ido a gerencia. Me he ido a la misma doctora Bafigo. Me he ido a la misma central. ¿La siguen atendiendo? ¿La siguen recibiendo o ya ni la reciben? No, señor. Yo tengo que ir a donde está ella prácticamente a meterme. O seguirla para que me escuche. Y ni así he encontrado la ayuda, señor.